Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con lo más importante que pasó este fin de semana, puesto que varios colombianos marcaron goles y tuvieron buen rendimiento con sus equipos. Por un lado River Plate se enfrentaba a Rosario Central por una nueva jornada de la liga local y Miguel Borja se reporta con un nuevo doblete para darle el triunfo a su equipo. River comenzó el partido perdiendo 1-0 en los primeros minutos, sin embargo Borja fue el héroe de la noche, marcando gol en el minuto 66 y 86, remontada para el equipo millonario. Como dato curioso Borja lleva 12 goles en los 12 partidos que tiene disputados en la liga argentina, quedando en el primer lugar de la tabla de goleadores. Muy buen registro para el colombiano, pero es muy poco probable que tenga su oportunidad en la tricolor. Esto comentó Borja tras finalizado el partido. Seguimos en Argentina, donde Racing gana sin problemas 2-0 contra Lanús. Quintero estuvo de titular haciendo un partidazo. Fue el más determinante para la victoria de su equipo. Por un lado asiste para el segundo gol en el minuto 55. Le da un pase certero a Solari, donde este marca el segundo palo. Quintero estuvo demasiado atento en la jugada. Por otro lado, casi marca un gol olímpico, pero el palo le niega la celebración. Todos quedaron sorprendidos por el intento. Por último, el jugador hace esta jugada ganándose el aplauso de los hinchas. Roger Martínez ingresó para el segundo tiempo aportando en ataque. Cambiando de país, en Brasil se disputaba la final del campeonato paulista. Palmeiras de Richard Ríos contra Santos de Alfredo Morelos. Duelo de colombianos en la gran final, donde el equipo de Ríos se consagra campeón tras ganar en el global 2-1. Richard ingresó para el segundo tiempo aportando en lo defensivo. Y Alfredo Morelos estuvo de titular hasta el 64, donde poco o nada pudo hacer para cambiar el resultado. Cuando el árbitro marcó el final del partido, todos comenzaron a celebrar el título. El colombiano como es de costumbre, con su estilo, celebra su tercer título con Palmeiras. En este partido, todas las cámaras estaban enfocadas a Hendrik, la joven promesa que ha sorprendido a todos en Brasil en los últimos meses. Con tan solo 17 años, ha ganado 5 títulos y en muchos de estos ha sido protagonista. Como dato curioso, el Real Madrid compró su ficha completa en el 2022, pero no dio su salto a Europa de inmediato. La Casa Blanca necesitaba que sumara experiencia en Brasil, y ya demostró toda su calidad. En julio de este año empacará sus maletas y será presentado en el Bernabéu. Cambiando de continente, John Córdoba marca un nuevo doblete en Rusia. El colombiano tiene la costumbre de marcar siempre goles en cada partido. Esta vez logra un doblete contra el Novgorod en el minuto 13 y 71, muy determinante dentro del área. Además se gana el MVP del partido. Kevin Castaño ingresó para el segundo tiempo, aportando en defensa. Liverpool empata contra el Manchester United. Los Reds tenían un difícil partido contra los Diablos Rojos de visitante. Klopp sabe que en la recta final de temporada no se pueden perder puntos, y en este encuentro dejaron escapar dos. Como era de esperarse, Lucho ingresó de titular. En los partidos más importantes, el Guajiro siempre presente. Tanto así que en el minuto 23 de juego marca su gol. Sorprendió a Onana con ese remate a quemarropa. No pudo hacer nada para evitar el golazo de media volea. Lamentablemente el partido en la segunda parte se complica demasiado, y el United aprovecha los errores del Liverpool. Resultado final empatea a dos. En este encuentro Lucho fue uno de los más destacados con un puntaje de 7.9, con tres tiros al arco, tres pases claves y seis de diez regates completados. Sin duda el colombiano es indispensable en el ataque. En pleno partido los hinchas de Liverpool ovacionaron al 7 con su canción. Por otro lado, Díaz tuvo un duro cruce con Harry Maguire. Las cámaras captaron el momento de la pelea entre ambos jugadores. El colombiano muy firme a pesar del peso y estatura del británico, así es que se demuestra carácter en la Premier. Con este resultado Liverpool pierde el liderato de la tabla general. De primero se encuentra el Arsenal con 71 puntos, y más 51 en diferencia de goles. De segundo los Reds con los mismos puntos, pero con 42 en diferencia de goles. El City queda de tercero con 70 puntos. Por el momento el Liverpool en esta ronda fue el único que cedió puntos. Esto comentó Klopp en rueda de prensa. Deberíamos haber ganado, eso está claro. Ya en la primera mitad debimos marcar más goles. Tuvimos ocasiones antes y después. Dominamos el partido durante varios tramos y debimos ganar. Pero así es el fútbol. No estoy especialmente contento, pero estoy bien. Sé como lo verá la gente, dos puntos perdidos. Pero tenemos uno más que el que teníamos antes del partido fuera de casa contra el Manchester United. Estos partidos son más especiales para nosotros que los de otros equipos. Cambiando a noticias internacionales, mañana comienza los cuartos de final de la Champions League. Arsenal contra el Bayern Múnich y el Real Madrid contra el Manchester City. Partidazos. Ambos encuentros se darán a las 2 pm hora colombiana. Pero el partido que se lleva todas las miradas es el del Madrid City, ya que en la temporada anterior el equipo inglés eliminó la Casa Blanca. El Madrid tiene una cuenta pendiente. Por otro lado, llegan con más descanso al partido. El calendario los favoreció en ese sentido. Como lo mencionamos en un video anterior, Guardiola se quejó de esto ante los medios, pero no hay nada que pueda hacer. Como dato curioso, Carlo Ancelotti con este duelo se convertirá en el primer entrenador en alcanzar los 200 partidos de Champions. Ya para finalizar gente, los directivos de Liverpool se reúnen con el agente del nuevo entrenador del equipo. Según el periodista Pedro Sepúlveda, Rubén Amorin sería el reemplazo de Klopp, ya que estaba de segundo en la lista. La primera opción era Xavi Alonso, pero el DT tomó la decisión de quedarse en el Leverkusen, por lo menos una temporada más. No quiso asumir la presión del Liverpool con su corta carrera como entrenador. Por ese motivo, Amorin se convirtió en el candidato principal, y en las próximas horas las directivas del club inglés tendrá una reunión con su agente, para conversar sobre sus prestaciones, finalización del contrato con Sporting y los últimos detalles de las negociaciones. Con estas declaraciones se da entender que ya hay reemplazo oficial para Klopp. Ojalá este entrenador valore lo que ha hecho Lucho en el equipo, y siga la línea del alemán. Siempre que el 7 esté disponible, dejarlo en cancha, solo que esperará a final de temporada su anuncio. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.